Un amparo colectivo donde casi 300 personas han firmado, donde estamos solicitando al juez federal que ordene a Enargas y a la distribuidora de gas del centro a que suspenda las ejecuciones de aquellas personas a las cuales se les esté por cortar el servicio por no haber podido pagar las facturas. A su vez también estamos solicitando que se retrotraigan las tarifas al 31 de marzo, es decir, a la tarifa anterior del gas. Y además, a aquellas personas que hayan ya abonado la factura, se les restituya lo abonado de más. En ese sería más o menos el trípode por el cual nosotros estamos solicitando esta media. Doctor, ¿hay algunos fallos o decisiones de la justicia en tal sentido que pueden sentar un precedente, digamos, ante la presentación de este amparo? ¿Hay algunos fallos favorables? Así es, hemos tenido distintas repercusiones en distintos lugares del país. Nosotros esperamos que el juez también esté a la altura de las circunstancias. Ya ha tenido un fallo en Villamaría. Nosotros estamos agregando algunas cuestiones que no se habían visto en Villamaría, que es la resolución 99 de 2016, dado que esa resolución le tomó el Ministerio de Energía a posteriori de que se haya presentado la acción en Villamaría. Nosotros estamos pidiendo también que esa resolución, o estamos manifestándole al juez también, que esa resolución en nada enerva los fundamentos del amparo. ¿Por qué? Porque esa resolución, si bien es una mejoría a las anteriores, en principio digo, y digo en principio porque todavía no estamos viendo cómo van a ser las mediciones que van a hacer, pero si bien esa resolución es una mejoría, el aumento del 400% sigue vigente. Es decir, que nosotros consideramos que es irrazonable, es desproporcionado, y a su vez también que sigue la ilegalidad en cuanto no se ha respetado lo que establece la ley en cuanto a la audiencia pública, bueno, todo eso que ya ustedes han manifestado en todas las... Así que en ese sentido estamos solicitándole al juez federal que, concretamente, que suspenda el cuadro tarifario actual, que lo retrotraiga el 31 de marzo, y que se ordene, regresa a las audiencias públicas, bueno, todo como tiene que ser, así los ciudadanos pueden, ¿no es cierto?, tener una factura de gas razonable en cuanto a que puedan utilizar este servicio que nosotros consideramos esencial. También hizo alusión a esta presentación el concejal del Frente para la Victoria, Iván Vieira. Dos cosas, agradecerle a los vecinos la preocupación y haber apoyado esta presentación porque sin ese respaldo no hubiese sido posible. Y, por otro lado, la importancia que tiene ese reclamar porque ya empezamos a ver los resultados favorables. Es decir, eso se debe gracias a la gran movilización que está produciendo los resultados. Y también contarles que la actividad ha sido vertiginosa en el estudio de Ricardo y Alejandra y que han recibido consultas de pueblos de alrededor para ver cómo ellos también podían instrumentar un amparo en similares condiciones porque tenían la misma dificultad. Y, bueno, sabemos que a este canal lo ven en la zona y a los medios los escuchan. Así que, bueno, no dejen de consultarlo a Ricardo porque ha estado a disposición siempre para ver cómo podía ayudar a los vecinos en este reclamo que creemos que es justo y que eso se nota porque si hay un comunicado ahora que reconoce que hay que revisar cómo se había facturado, está a las claras de que por lo menos había alguna irregularidad en esa sumatoria ya que no hubiese sido posible hacer lugar desde la empresa a ese reclamo antes de que se fallara, ¿no? Por su parte, la ex-legisladora provincial Graciela Sánchez acompañó a los vecinos de Ballesteros que interpusieron un recurso similar. Lo hice a través de la Defensoría del Pueblo de Villa María como lo hicieron ellos en Villa María. Solo que, como nosotros somos de Ballesteros, Departamento Unión, tuve que traerlos acá. Es el mismo juez, o sea, nosotros tenemos la fe de que la resolución, darle el sí al amparo en Villa María creo que es la misma realidad que tenemos en Ballesteros. Entonces, bueno... Me decía que en Ballesteros un altísimo porcentaje de los usuarios han planteado el reclamo, ¿no? Sí, yo no daba basta. Tuvimos tres días recibiendo facturas y era prácticamente alrededor del 70% de la gente que recibió sobrefacturación. Y también lo que notamos nosotros, inclusive hicimos una tabla en comparación, es el consumo del mismo periodo del año pasado a este. La mayoría de las facturas que yo recibí estaban duplicadas o triplicadas en consumo, o sea, en metros cúbicos. En el mismo periodo, o quizás menos, porque el año pasado era abril-mayo y nosotros ahora fuimos marzo-abril. O sea, menos meses de consumo alto. Y tenemos los metros cúbicos duplicados o triplicados. Y ahí ustedes tienen muchas dudas, incluso me comentaba, de un caso en donde evidentemente hay un error muy grosero en la medición, ¿no? Sí, yo digo lo mismo también. Porque no creo que todo el pueblo haya duplicado o triplicado el consumo. O sea, todas las facturas, ¿eh? No hay una. Y bueno, tenemos uno, un señor, una familia común, que en 25 días le facturaron 19 mil pesos. Entonces, bueno, nosotros hacemos también reclamos sobre las formas de medición que tienen en nuestro pueblo, por lo menos.